El último karaoke navideño del año 2019 y como siempre agradeciéndole a cada uno de ustedes que nos visitan en esta grandiosa gala donde muchas personas talentosas se presentan ante el público interpretando cada una de sus canciones favoritas La noche de ayer se dio inicio el karaoke con Leslie Martínez quien interpretó la canción La Hija de Nadie de Yolanda del Río Seguido David Sauceda se presentó ante el público con la canción A Través del Vaso El Aventurero de Pedro Fernández en la voz de Rodrigo Martínez donde su inspiración fue la talentosa Milagro Flores y El Verdugo Alison Rodríguez al ritmo reguetonero interpretó la contagiosa canción Despacito de Daddy Yankee Recibiendo con muchos aplausos a Yasmín Martínez quien nos interpretó Me quieres o me dejas Pero quien se presentó ante el público al ritmo muy romántico fue Miriam Cruz con la canción El Perdedor de Franco De Vita Color de Esperanza en la voz de Jenny Martínez Robándose el show los aplausos de nuestro apreciado público fue el hijo de nuestra compañera Carolina Lanza Tiago Fuentes quien interpretó la canción Mi Burrito Sabanero Mi Burrito Sabanero Me siento muy feliz por haber participado en este karaoke y invito a todas las personas que puedan que si pueden o no pueden cantar que vengan acá que aquí se vive la vida y se vive el rato bien feliz uno acá Llevándose los 5 mil lempiras en efectivo obteniendo el primer lugar del karaoke navideño de HCH en la Villa Olímpica fue Luz y Dalia con la interpretación Que Bello de Sonora Dinamita quien muy feliz y agradecida con el público por apoyarla recibió su premio Pero me siento muy feliz y agradecida por todo el público que nos acompañó esta noche ya que recibí muy buena fibra de parte de ellos y eso me ayudó a obtener el primer lugar Muchísimas gracias a todos y pues les quiero agradecer también por la oportunidad que brinda HCH al dar estos concursos en donde uno puede exponer su talento así que los invito también a que puedan venir a dar a conocer el suyo Así concluyó una noche más del tradicional karaoke de HCH y como en HCH la navidad es compartir muchas personas del público que nos acompañaron les desean un feliz año nuevo Feliz año nuevo y una feliz que estén pasando una feliz navidad En este día tan especial yo deseo feliz un año nuevo para todos Feliz año nuevo para todos los hondureños Un feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo Y de parte de toda la familia de HCH les deseamos un feliz año nuevo Con imágenes de Alejandro Aguilar en la edición de William Padilla para HCH Susan Torres